Música Buscando un amor que sea mi motivo Una ilusión, un sincero cariño Con quien compartir aquellos momentos Cuando el corazón está sediento Busco un amor que sea diferente Junto a mí Para siempre que tengas amor Que tenga dulzura Quiero que sea toda mi locura No quiero solo un sorbo de pasión Quiero ser dueño de mi corazón Ser el monarca de sus ilusiones Mitar estrellas en todas las noches Ando buscando un amor como tú Quiero que sea así como tú Desde el momento en que te conocí En el aire todo huele a ti Yo buscaba un amor como tú Simplemente así como tú Me encuentro palabras para explicarte Y que me siento yo junto a ti Ando buscando un amor para ser su buen Para darle calor Todo lo mismo navegar en los mares Sentirme con su amor Un amor que sea diferente Junto a mí Para siempre que tengas amor Que tenga dulzura Quiero que sea toda mi locura No quiero solo un sorbo de pasión Quiero ser dueño de mi corazón Quiero ser el monarca de sus ilusiones Mitar estrellas en todas las noches Ando buscando un amor como tú Quiero que sea así como tú Desde el momento en que te conocí En el aire todo huele a ti Yo buscaba un amor como tú Simplemente así como tú Me encuentro palabras para explicarte Y que me siento yo junto a ti Ando buscando un amor Diferente que junto a mí Esté para siempre Ando buscando un amor Que sea para mí Ando buscando un amor Diferente que junto a mí Esté para siempre Desde el momento en que te conocí En el aire todo huele a ti Ando buscando un amor Diferente que junto a mí Esté para siempre Quiero solo un sorbo de pasión Quiero ser el dueño de tu corazón Ando buscando un amor Diferente que junto a mí Esté para siempre Quiero ser, quiero ser, quiero ser El monarca de sus ilusiones Ando buscando un amor Diferente que junto a mí Esté para siempre Que tenga sabor y que tenga dulzura Yo quiero que sea toda mi locura Ando buscando un amor Diferente que junto a mí Esté para siempre Enamoré de ti Que bien yo me siento junto a ti Diferente que junto a mí Esté para siempre Yo te quiero aquí Yo te quiero aquí Yo te quiero aquí Siempre a mi lado Diferente que junto a mí Junto a mí Que para siempre Quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser Quiero ser, 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 quiero ¡Suscríbete al canal!